La lucha obrera perdura, la lucha obrera continúa, vamos a hacer un videito aquí de la catedral y los sindicalistas aquí pues dando la lucha por sus reivindicaciones. Nuestros, que la catedral aquí va, aquí ha tal la catedral, ahí va, con un idiomaänder que la pastorgradita va de todas partes, ha tal idea entre la catedral, tienen que no estar aquí en el lugar donde la mayoría resulta el medio, la cukione, David Gavertzal, La lucha de los agentes de tránsito acá, mientras unos protestan, otros dan comparendos a diestra y suiestro. La lucha de los trabajadores es incansable y en este modelo privatizador, globalizador, nos acompañamos nosotros desde nuestros escenarios comunitarios, como es este canal de YouTube, si lo decimos. Gracias por ver el video.